Amigos estilócratas, el alcohol en nuestra actualidad es más común de lo que pensamos. La mayoría de la gente ha bebido al menos una vez en su vida, pero existen muchas ideas equivocadas del alcohol que mucha gente aún cree que son reales. A continuación, te mostramos algunas. 1. No puedes fumar alcohol. La idea detrás de fumar alcohol trata acerca de sentirse ebrio sin consumir calorías. Esto suena bien, para ser verdad, pero fumar alcohol es imposible. 2. La cerveza oscura es mala. La cerveza oscura es mala solamente si se consume en exceso. Tiene mucha fibra, hierro, silicón, flavonoides y antioxidantes que pueden ser muy buenos para tu corazón y pueden prevenir osteoporosis y coágulos sanguíneos. 3. La cerveza clara te ayudará a perder peso. La diferencia entre versiones saludables de cerveza es fácil de distinguir. Además, la gente tiende a beber más de la versión saludable. Así que si te tomas 8 vasos de cerveza clara en lugar de 5 de cerveza normal, te harán engordar, no enflacar. 4. El alcohol mata neuronas. El alcohol hace que las neuronas nuevas crezcan más despacio. El beber excesivamente puede causar interrupciones cuando las neuronas transfieran información en tu cerebro, pero no las mata. 5. Comer mientras se toma alcohol eliminará la resaca. Esto funciona solo con carne roja. Esta tiene una gran cantidad de aminoácidos y vitaminas B que absorben parte del alcohol en tu cuerpo y reducen el riesgo de tener una resaca. Podrás pensar que no existe una verdadera cura para la resaca, pero existe una muy simple y sorprendentemente efectiva. 6. Cerveza antes que vino te hace tener cruda, pero al revés, no. Esta idea obsoleta no es creíble. Es irrelevante el cómo consumas alcohol. Entre más alcohol consumas, la resaca será peor. 7. El tiempo hace que la cerveza se eche a perder. La luz hace que se eche a perder, no el tiempo. Es por eso que la mayoría de la cerveza está en botellas, verdes o café, no en colores claros. 8. Tragarse un centavo puede burlar el alcoholímetro. Esto suena muy tonto. Podría ser cierto, pero no lo es. 9. La comida preparada con alcohol se considera libre de alcohol. Algo de alcohol usado para cocinar se evaporará cuando prepares tu comida, pero hasta el 85% del alcohol permanecerá en la comida dependiendo de cómo la preparaste. 10. En Reino Unido puedes beber alcohol cuando tienes 18 años. Puedes beber alcohol en el Reino Unido cuando tienes 5 años. No, no te equivocaste a leer esto. En el Reino Unido es totalmente legal que alguien compre alcohol si es menor de edad. Y puedes beber en tu casa siempre y cuando tengas 5 años o más. ¿Qué opinas amigo estilócrata? Déjanos tu opinión. Por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle like a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! Risotto con callo de hacha. Primero, salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco. Después agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos. Vamos a agregarle crema y arroz arborio Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer Ya cocido, agregamos chícharos, sal y pimienta Freímos el callo de hacha Para emplatar, servimos el arroz acompañado del callo de hacha